Continuando con el video Digamos que estamos aquí en el lado derecho y queremos pasarnos para el lado izquierdo ¿En lo que hacemos? Vemos atrás No cometan el error, ya les he dicho De estar en el lado derecho y hacer esto como si fuesen unas bestias Meterse así No Siempre miren atrás Cuando vayan a hacer una maniobra evasiva Se mira atrás Tanto para la izquierda como para la derecha Para el lado que vayan a voltear Una de las cosas que también Suelo hacer Es que Cuando un carro de adelante Digamos que estamos a velocidad En una bajada En plena avenida Y un carro de la nada frena Para recoger un pasajero O algo Me levanto del sillín Para avisar que estoy frenando De esta manera Aviso a los carros que bueno Estoy bajando mis dos días Siempre Ya estamos casi llegando A lo que vendría a ser El cruce entre la avenida universitaria Y la panamericana norte Como les decía Son más de 10 kilómetros de ciclovía Muy buena Extensa Pero el único detalle El único problema Que está en malas condiciones Ojalá Dios cambie Toda esta situación Más adelante Como me gustaría Tener una ciclovía Así de limpiecitas Como las que hay En Zambos Cacaricidos Miraflores En todos esos lugares Cuidado con los carros aquí Unos cruzan Otros cruzan Hay que dejarlos Que pasen Y una vez que ellos pasen Pues avanza tú ¿Ok? Ok Ay papá ¡Avanza! ¡Avanza! Este es una bestia Bruto como esta bestia Hay mil, mil Siempre va a haber Guanaco Con un teléfono celular Y después se quejan Porque uno les grita Porque uno les toca Uno sí No sé para qué mierda Les dan un reciclete Les regalan el breves Estas bestias Bueno Esta Esta parte Es donde A corto camino Tarea de Marra En mi caso Es de la avenida Villasol Aquí vamos a doblar A la mano izquierda Si son novatos No vayan a hacer eso Porque no sé Si se dieron cuenta La luz ya estaba en amarilla Solo que yo Bueno Tengo una maniobra Que es De las últimas Que me salen Es mi último recurso La celebración Es como un Es como un sprintado Es como un sprintado Reducimos la velocidad Reducimos la velocidad Avanzamos Otro tip que les quiero dar Es que Cuando un carro Atrás te toca El plazo No vayas a pensar Que te está jodiendo No vayas a pensar Que el carro Pues te quiere fastidiar O te quiere Te concentrar No Lo que trata de hacer Es que el carro Quiere entrar A la mano derecha A la mano que estás tú Para poder entrar Digamos A una calle Pues no Y quiere que le des Cederle el paso Entonces Lo que hacemos Es bajar la velocidad Para cederle el paso Siempre hay que ser Consciente Con ambos Ellos con nosotros Y nosotros con ellos Nunca creerse dueños De la pista Cuando vean Rompemuelles Bajen la velocidad No se acerquen mucho Ya saben Bueno Si hay una distancia Eso sí puede ser Pegado Pegado Se suman a la izquierda Hay otro Rompemuelle Más adelante Bajamos La velocidad Frenamos Un poco Ligeramente Hasta que Pase el carro de adelante Pase el carro de adelante Pase el señor Pase el señor Pase el pico Y vamos a voltear Cuando el aire me da En contra Porque ahorita el aire Está que me viene a la cara Como si fuese Alguien me estuviese Puscando para atrás Agacho mi cuerpo Hacia adelante Pase el aire Juntos más Mis piernas Para tener un poco más de aerodinámica Y cortar el viento Como ya les dije acá El ciclista tiene preferencia Siempre con prudencia Siempre mirando ambos lados Prudentemente No sean imprudentes Y no ocasionen accidentes Quiero mandarles un saludo a todos mis compañeros Que estuvieron ese día En el tour de Huacho Y Bueno Esperar que nuestro compañero Cax Que sufrió un grave accidente Hasta el día Se recupere Con la ayuda de Dios Y nada Estaremos Esperando tu pronta recuperación Cax Para Salir como siempre Hacer recorrido Estamos contigo No te olvides Somos tus amigos No los ciclistas Recupérate pronto Y bueno A todos aquellos amigos Que gusten como a mi El ciclismo Pues Se lo practiquen No lo dejen de predicar Es un deporte muy hermoso Muy paja Que desestresas No saben cuánto Vemos que hay un rojo Entonces bajamos la velocidad Y Vamos a hidratarnos un poco Por ejemplo A estas alturas del encuentro Yo me siento un poco cansadito Aquí hay otro cruce Vamos a ir por el lado derecho Pero Tengan cuidado Con los carros Que vienen atrás O los carros Que vienen por ese ladito Siempre mirando A todos lados Siempre mirando a todos lados Siempre mirando a todos lados Otro punto importante Para aquellas personas Que hacen rutas largas A su casa O bueno No sé Hacen cicloturismo Nunca vayan con los brazos Tan rectos Siempre Relacen un poco Los brazos Flexionenlo Un poco Rompen el muello Bajamos la velocidad Pin pum Pajan Y listo Pasamos Siempre Siempre teniendo cuidado Con los animalitos Por favor Ya no saben No entienden Aunque a veces Da ganas de pisar Mentira Vamos a hacer un pequeño receso Y ya volvemos Jeje